Escenario inigualable para presentar como si no hubiera un mañana una novela escrita por la periodista y escritora Nieve Serrero que narra la apasionada relación entre el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Abba Garner en los años 50. Un escenario elegido por su significado porque el matador con raíces toledanas vivió en este coso taurino muchas tardes de gloria. He querido hablar de todos los recuerdos de Luis Miguel que procede de una familia muy humilde, toledana, donde ellos vienen de Quismondo y la verdad es que les cuesta mucho salir adelante pero se convierten en una de las sagas más importantes del mundo del toro. Y gracias al esfuerzo y tesón de Dominguín, de su buen hacer y de su sentido del humor, consiguió convertirse en uno de los grandes del mundo del toro. Es aquí cuando su vida se cruza con la de Abba Garner. Ella llega destrozada de un fracaso matrimonial con Fran Sinatra y llega a España y encuentra la felicidad, encuentra un torero que le lleva por todas las noches de Madrid, de Toledo, de Cuenca, de Sevilla, de Extremadura. Y entonces realmente se lo pasa también que ella decide que a partir de este momento va a buscar casa en España y empieza a residir una estrella como Abba Garner en España. Más de dos años de documentación y el resultado es de una novela donde la historia, la leyenda y las anécdotas repasan la vida de película de estos dos personajes. Lo que intento es descenderles a la realidad, que la gente se dé cuenta qué hay detrás de un personaje importantísimo de aquella época. Y te das cuenta que al final son de carne y hueso y que tienen sus momentos muy buenos y sus momentos muy malos, sus padecimientos. No todo es maravilloso, hay cosas muy tristes y muy duras. Como si no hubiera un mañana, una historia de amor con luces y sombras que vuelve a la vida gracias a esta novela. Gracias.